Es mi mujer, lo siento así Me ama, me quiere, vive por mí Y no tiene miedo de decirme que sí Sueña sus sueños en mí Y me muero cuando dices Vivo solamente por ti Nadie en el mundo me da tanto amor Ella es mi estrella, ella es mi luz Suerte encontrarme en la multitud Una mujer como tú Es mágico su amor por mí Es más que el amor que siempre pedí Vivo feliz y lo puedo decir Él es la mujer para mí En tus ojos puedo verlo Todo lo que soy para ti Nadie en el mundo me da tanto amor Ella es mi estrella, ella es mi luz Suerte encontrarme en la multitud Una mujer como tú Es tanto amor Es tanto amor A mí Y demás está decirles Que jamás la dejaré Escuchó tu amor mi oración Y te cambiaré Y me muero cuando dices Y me muero cuando dices Vivo solamente por ti Nadie en el mundo me da tanto amor Nadie en el mundo me da tanto amor Ella es mi estrella, ella es mi luz Fuerte encontrarme en la multitud 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 Una mujer Como tú